Hemos tomado la señal, no se nos asuste. Muy buenas tardes, les dije que en este espacio solo asistirían mujeres valientes y en este caso todas las mujeres tenemos algo que contar, un tema que platicar, un tema del cual podemos sentirnos orgullosas o bien podemos hacer que otras mujeres se identifiquen con nuestra situación. Es el caso de Brenda Viridiana. Brenda Viridiana es una mujer que ella misma nos va a contar su historia, pero es una mujer que ella sola se contactó para venir a Guachapuri. Y eso me llena de gusto a mí, me llena de alegría, me motiva para continuar en un proyecto como este en el cual le podemos llevar a la sociedad conversaciones de realidades que ellos mismos están viviendo, de realidades en las cuales muchas mujeres van a poder identificarse y decir, ¡Chin, yo también paso por algo así! O Guachapuri no solo es un programa que es tan hable y hable y hable, me sirve, pudo aprovechar. Y para esto le doy la bienvenida a Brenda Viridiana. Muy buenas tardes, Brenda. Buenas tardes. Tu apellido, tu nombre completo. Soy Brenda Viridiana Abriones Miranda, soy originaria de la Ciudad de México. Ya tengo 14 años aquí en Hermosillo, me casé con una persona aquí en Hermosillo. Te casaste con alguien de Hermosillo, te viniste acá a vivir a Hermosillo. Y Brenda Viridiana me dices, yo no soy una mamá especial, soy una mamá de un niño con discapacidad. No es un niño especial, es un niño con discapacidad visual. Así es, sí. Y se tiene que hablar como tal. Sí. Platícame cómo es tu vida, por qué te nació venir a Guachapuri. Porque la discapacidad visual la están dejando a un lado. No tenemos muchas oportunidades. ¿Tú crees que tu hijo no tiene muchas oportunidades? Así es. ¿Y cómo empezamos con el tema? Del principio, ¿no? Platícame un poquito, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo fue tu embarazo para llegar a esta etapa de la maternidad? Pues ahora sí, mi embarazo fue de nueve meses, no tuve ningún riesgo. Fue parto normal, nació a las 37 semanas, pesó 3 kilos 800. Mi hijo se llama Josuele García, tiene 10 años, tiene la discapacidad visual y es ciego total. Empezamos ahora sí todo el viacrucis, que es ir al seguro. Del seguro nos dieron la noticia de que el niño tiene, su diagnóstico es displasia septóptica. Eso qué quiere decir, que es ciego, ¿no? Pero nos lo dijeron así como que, a ver qué hacen, porque no hay remedio, no hay nada, ¿no? No nos dijeron ni cómo tocar una puerta, no nos dijeron nada, ¿no? Sino nosotros como papás empezamos a tocar puertas. Empezaron a buscar. A buscar terapias y todo eso. ¿Y qué pasó después? Tu bebé ya de seis meses de nacido, te das cuenta que tenía un problema y tú como mamá, pues tienes que afrontarlo. Y en este caso, eres una de las pocas mujeres, y escúchenmelo y véanmelo muy bien, desde todas las plataformas donde usted nos esté sintonizando y sintonice WhatsAppori. Ella se tuvo que preparar para atender a su hijo con discapacidad. Platícame de eso. Bueno, pues ahora sí, mi carrera, soy licenciada en administración de empresas. Estos dos años me sirvieron mucho a mí de pandemia. ¿Por qué? Porque me especialicé en licenciada en educación especial. Tengo certificación en lenguaseñas mexicanas. Y tengo certificación en lector y escritor en braille. Ay, ay, ay. O sea que estás bien reportada, bien preparadísima para atender el problema con tu hijo. Sí, porque si en algunas escuelas no tienen USAER, nosotros como padres de familia tenemos que entrar con USAER en conjunto con la directiva de las escuelas. O sea, tú te preparaste para poder darle a tu hijo una educación y una formación académica. Exactamente. O sea, tenías que ser la maestra de tu hijo. Sí, en pocas palabras, sí. Entonces, viene la preparación académica. ¿Tu hijo hoy en día tiene? Diez años. ¿Y cómo han sido sus diez años? Han sido entre amargos y alegres. ¿Por qué? Porque nos hacen batallar mucho. ¿Por qué? Porque primero que nada, la escuela, la única escuela para las personas ciegas y débiles visuales está en las granjas. Yo vivo al norte, imagínate la trayectoria del norte hasta el sur. ¿En qué colonia vives, Viridiana? En Oasis Lantana. Oasis Lantana, aquí en Hermosillo, está cerca del Cárdenas, ¿no? Por ahí ubicamos Oasis Lantana y de ahí trasladarte hacia las granjas. Hacia las granjas en transporte público, ¿no? Y ahorita el caso que el DIF nos está apoyando con el transporte para las personas ciegas que nos lleva. Pero de todos modos es madrugar, ¿no? Porque no nada más no va por mi hijo, sino va por un grupo de niños. ¿Y tú? ¿Madrugas junto con él? Sí. ¿Y vas junto con la escuela? Sí, ya en la escuela ya llevo ocho años afuera. ¿Ocho años afuera? Ocho años. O sea, estás como maestra sombra. No, relativamente no estoy como maestra sombra. Yo dejo al niño a la entrada a las ocho de la mañana y sale a las doce. ¿Y te quedas ahí? Me quedo ahí afuera por el transporte, cuidar los gastos, ¿no? Que ya sea la gasolina, algún desayuno, porque la trayectoria está muy larga. ¿Y ahí te quedas para no regresar hasta acá? Exacto. Oye, y platícame cómo ha sido para tu hijo esta etapa, estos 10 años, esto que le ha tocado vivir, porque es una etapa de infancia que cualquier niño tiene derecho a vivirla feliz, plena. Gracias a Dios mi hijo tiene su muy buena seguridad, porque nosotros siempre le hemos dicho a base de todo, ¿no? Ahora sí, nunca le hemos ocultado que es ciego, ¿no? Porque ahora sí va a ser muy difícil cuando si nosotros le ocultamos que es ciego. Él siempre ha sabido que es ciego. Mi hijo ahora sí canta, toca la guitarra, el acordeón, juega a béisbol. O sea, tiene una vida común y normal, ¿no? No lo tenemos escondido como anteriormente hacían las personas con la discapacidad. O sea, antes escondían a los niños con discapacidad. ¿Sabes de algún caso? No, sino que por el paso del tiempo, ahora sí las mamás van, vamos abriendo la brecha, ¿no? Para que vayan viendo, ahora sí, cómo está el asunto con la discapacidad. Que la discapacidad no se pega, porque hasta estas alturas de la vida mucha gente piensa que la discapacidad se va a pegar. ¿Ignorancia? Exacto. Por ignorancia, la gente tiene una tendencia a malinterpretar una discapacidad de un niño. Tu pequeño, según lo que platicábamos afuera y que estuvimos en comunicación vía redes sociales, tu pequeño tiene 10 años. Exacto. 10 añitos solamente. 10 años. De 10 añitos, él ya sabe leer, sabe escribir, él ya sabe cantar, él ya sabe tocar el acordeón. Y es un niño de los que denominamos como sociedad niños especiales. La pregunta, y que yo te comentaba ahorita aquí afuera, es, entonces, ¿quién es el especial? Un niño que de 10 años tiene tan desarrolladas las habilidades porque tiene una mamá con muchos pantalones, que le ha entrado al quite 100% y que no cualquiera se anima. O los niños que, tú me dabas el apodo, que me vas a decir, ¿cómo se les denomina? A los niños normales se les dicen normorregulares. Normales, qué difícil es esa palabra. Sí, porque yo siento que la discapacidad o no, con discapacidad o sin discapacidad, es el, ahora sí, el nombre que tú le pones, ¿no? Mi hijo se llama Josuele y Josuele. ¿Josuele? Sí. ¿Es Josuele? Josuele. ¿Y cómo le dicen al Josuele? Josuele, no le tenemos ningún apodo ni nada, Josuele. Vive su niñez y su infancia en la vida plena. Sí. Y querías platicar tú la situación por algo, por algo dijiste esa cosquillita, yo quiero ir a Huachaporí, yo quiero que me escuchen, yo quiero que las señoras, las mamás, que por cierto, ella es muy joven, ¿cuántos años tienes? Treinta y ocho años. Treinta y ocho años, una mamá joven que dice, oye, quiero hablar, quiero platicar mi historia, quiero que la gente sepa y haga conciencia en el tema de la discapacidad visual. Exacto. Dime una situación que hayas vivido, el por qué tú te motivaste más a querer hablar. Porque las personas con discapacidad visual no nos están tomando en cuenta en muchas cosas, ¿no? Ahorita hay unos temas de la becaterapia, la famosa becaterapia, que nada más tomaron a cuatro discapacidades e hicieron al lado a la discapacidad visual. Y no se me hace justo porque todas las discapacidades necesitan terapias. ¿Tú crees que necesitamos buscar más apoyos para que las becaterapias amplíen el rango de discapacidades a atención? Sí, nos hacen dar vueltas, nos hacen batallar mucho. Te voy a ahora sí dar un ejemplo. Échale. Los certificados de discapacidad visual, ¿no? El certificado tiene que decir discapacidad, tiene que tener algunos detalles, ¿no? A nosotros, las mamás que tenemos discapacidad visual, los niños en este caso, nos hacen la vigencia de cinco años, pero las instituciones nada más lo toman por seis meses. ¿Por qué por seis meses? No tenemos ese conocimiento y, pues, ahora sí, desafortunadamente, si no tenemos con fecha vigente del año que está en curso, nos hacen dar vueltas, ¿no? Porque tienen que ser instituciones públicas, ya sea Seguro Social, CRE y eso. Pero vamos, en el CRE creo que hasta ahorita no hay oftalmólogo. En el Seguro Social yo puse la cita de mi hijo en enero y me la van a dar hasta septiembre. Ay, ay, ay. O sea, te ha tocado vivir todos estos años un vía cruces para la atención de tu hijo. Y ahora sí, todas las terapias se las doy por medio de la Ciudad de México, por medio del vía Zoom, porque aquí en Hermosillo desafortunadamente no hay mucho. A nosotros nos pusieron el NEIDI, es para las personas ciegas y debilidades visuales, pero está hasta el sur. Imagínate, yo del norte al sur, si de la escuela hago una hora y media del norte hasta el sur, voy a hacer dos horas. El traslado día con día. Exacto. O sea, lo complejo que es la atención. Poder atender a tu hijo con discapacidad, lo cual debería de ser algo breve, algo eficiente, algo fácil para ti, algo digerible, porque ya estás viviendo con una situación bastante fuerte, que es el problema de la discapacidad de tu hijo. ¿No es tan sencillo? No. ¿No es tan sencillo? Ahora el problema de cómo atenderlo, el problema de a qué instituciones vas a acudir, el problema de las distancias. Te puedo dar otro ejemplo. A ver, échale. Los bastones para las personas ciegas. Aquí en Hermosillo, no voy a exagerar, y mucha gente lo sabe, nos dan el bastón en $2,800, un bastón. Lo mandamos a traer por cualquier aplicación, nos lo dan en $330. Ponle que ya son $500 pesos con el envío y el peso. Y nos tardan un mes. ¿Qué vamos a preferir? Que nos tarde un mes el bastón a pagar $2,800. Ay, ay, ay. O sea que tener un hijo con discapacidad, aparte de todo, en este caso la discapacidad visual, es costoso. Bastante. Porque todo el material lo tenemos que traer a la ciudad de Guadalajara o a la ciudad de México. ¿No hay otro lugar en donde lo venden? No. ¿Todo el material tú lo estás adquiriendo desde hace cuánto tiempo? Pongámoslo es que unos cinco años. ¿Cinco años comprando material? Sí. ¿Y pagando médicos, pagando atención? Pues más que nada, o sea, como la discapacidad de mi hijo ya es, ahora sí, ya es ciego total. No sé en las instituciones que se han de pensar que si va a cambiar de, va a estar cambiando cada ratito la discapacidad de mis hijos, de mi hijo, ¿no? O sea, es ilógico. O sea, como yo tengo el ejemplo, ¿no? O sea, cuando tú vas por tu INE, tú ya entregas ciertos documentos, ¿no? Claro, llevas el acta, el CUR, tu comprobante de domicilio. Y nosotros, cuando vamos por la credencial de discapacidad, también entregamos ciertos documentos que nos piden. Hasta donde yo sé, la credencial de discapacidad es oficial. ¿Debe ser un documento oficial? Pero no, las instituciones aquí, desafortunadamente, las personas que tenemos personas con discapacidad visual, nos hacen estar cambiando el certificado cada seis meses para que nos hagan válido para cualquier cosa. Encima de todo lo que están viviendo, también hay burocracia. Exacto. Hay burocracia y esto compromete, pues, también la disposición o las ganas de muchas mamás de atender a sus hijos. Mira, desafortunadamente, las instituciones no saben si tenemos quien nos pueda cuidar en el momento a nuestros hijos, si tenemos para el camión, si tenemos quien nos dé raite. No saben. O sea, nos ponen esa traba que dices, o sea, ya tengo la credencial de discapacidad, ya sé que es oficial, ¿para qué nos piden otra vez todos los documentos? O sea, cada seis meses otra vez tengo que renovar y tengo que volver a llevar los propios que de inicio me habían pedido. Más que nada, el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad. En mi caso, que es el certificado de discapacidad visual. Que se entrega aquí en Hermosillo y te lo entrega el DIF. El DIF. ¿El DIF es local o es estatal el que te lo entrega? A ver, ¿del municipio o del estado? Desde aquí de Hermosillo. El DIF de Hermosillo. Ajá. Oye, pues sería una buena idea que escucharan a las mamás. Yo digo que las principales problemáticas a atender son aquellas que se conocen y que tienen un sustento. Y todo aquello que no se conoce, que no se sabe, pues nunca va a tener ni una atención ni una solución. Por lo cual, este es uno de los puntos por lo que una mamá se acercó a este programa, Guachapuri, y dijo, hey, toc, 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 soy Brenda Beridiana, no soy una mamá especial, soy una mamá de un niño con discapacidad visual. Quiero platicar, quiero contar mi historia, quiero contar lo que vivo y quiero que sepan lo complejo que es para nosotros como familia vivir la discapacidad de mi hijo. Sí, porque ahora sí, vamos, un otro ejemplo, ¿no? Aquí en Hermosillón, en algunos lugares nada más están los porta-taxis, son las rampas que son para las personas ciegas con su bastón, que pueden irse derecho. En algunos lugares, definitivamente, las banquetas no están para eso, ¿no? O sea, tenemos que decir sube, baja, porque el bastón se atora, se atora demasiado. O sea, ustedes no tienen, no se sienten como familia que tengan un apoyo, una preparación en infraestructura en la ciudad tampoco. ¿Por qué no la hay? No la hay. ¿Y qué otra situación también es complicada? Pues ahora sí de todo, ¿no? Todo es complicado, porque el transporte, la gente no te da el pase. Yo he querido, y he siempre tenido ese pensamiento de poner tarjetas portátiles en las paradas de camión. ¿Tarjetas? Sí, en braille. En braille. Pero la otra vez yo la puse y, desgraciadamente, una señora la quitó. ¿Pero por qué la quitó? Porque dijo, ¿para qué? Contaminación. Le dije, señora, o sea, es para la, si alguna persona ciega ya sepa qué ruta es del camión. Muy buena iniciativa. Muy buena iniciativa que la tomaste tú como madre de familia. ¿Poner tarjetas y si pediste permiso para colocarlas o algo? No. Nada más porque dijiste, yo por esta ruta me muevo, necesito ponerlas. ¿Has buscado algún tipo de apoyo? ¿Has buscado ser escuchada en alguna otra parte? No, porque no cierran las puertas. Te voy a dar otro ejemplo. Mi hijo quiere estudiar clases de inglés. Las escuelas de inglés nos cerraron las puertas. ¿Por qué? Nos dijeron que no, que no están los maestros competitivos para dar clases de inglés a personas ciegas. O sea, nosotros como papás queremos incluir a nuestros hijos, pero nos cierran mucho las puertas. ¿Tú sientes que no están incluyendo a tu hijo? Mira, te voy a dar otro ejemplo. Échale, a mí me encantan los ejemplos, me encantan las realidades. Esto es una realidad social que se vive. No le estamos inventando, Brenda Beridiana tiene un hijo de 10 años de edad y que le gustaría aprender inglés. El niño también quiere aprender inglés, pero no hay una escuela aún hasta el momento, hasta este momento, hasta esta hora de Guachapoy, que no tengo reloj, pero hasta esta hora, no hay una escuela que te diga bienvenido, Josuele. 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 Josuele es el hijo de Brenda. Que diga, vente Josuele, aquí mero vas a recibir clases de inglés. Sí, o sea, te puedo decir, en la educación, desafortunadamente, te vuelvo a repetir, nosotros tenemos que buscar una escuela regular para que incluyan a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces no hay usuario, o los maestros no quieren llevar más la batuta de lo que tienen. Más responsabilidad. Sí, más responsabilidad. ¿Y qué se hace o qué haces en estos casos? ¿En qué año está Josuele? Josuele está en quinto año. Primero Dios pasa sexto año. ¿Y cómo le va al Josuele en la escuela? Bien, gracias a Dios. Como todo niño, rebelde, que luego no quiere hacer nada, pero va bien. ¿No quiso venir a acompañarnos el Josuele? No. ¿Le dio penita? Sí, es que está su papá con él. Ah, ok. Y es puña y mure del papá. Le dio pena, dijo, no quiero ir a que me vean estos. Sí. Oye, ¿y cómo vive él su discapacidad? Porque tú como mamá, me imagino que debes darte cuenta de lo que está viviendo tu hijo. ¿Cómo se siente él? Su autoestima, te lo vuelvo a repetir, es muy buena. Se ríe de todo. A él así como que el mundo ruede. ¿Él es un niño feliz? Sí. ¿Cómo es ya en tu familia? ¿Cómo es con tu esposo la relación que tiene con su hijo? Muy orgara, niño. Son su todo. O sea, son su todo. Tengo otro hijo que se llama Cristian. Él es el regular. No tiene ninguna discapacidad. Son su todo. Mi marido me apoya bastante. No me puedo quejar. Mi marido me apoya mucho. ¿Te ha apoyado bastante? Bastante. Ha cumplido con su labor de padre al 100%. Sí. De hecho, en estos momentos también él está viendo Guachapori. Él está ahí con sus hijos. Va a estar Lelo viendo a ver a su esposa. Lo valiente que es. Porque esto es para mujeres valientes, oigan. No es cualquier cosa como mamá estar viviendo una situación de la discapacidad de tu hijo. Tener más familia y vivir una realidad a la que no sabías que te ibas a enfrentar. Ahora sí, yo tengo ese lema. Agarré al toro por los cuernos. Agarré al toro por los cuernos. Sí. ¿Cómo te sientes con el toro? Los cuernos del toro en la mano. Muy orgullosa de todo lo que he logrado con mis hijos. La verdad. Estás muy orgullosa. Muy orgullosa. Algo que digas tú a las personas, esto les va a servir. Puede haber muchas mamás que se sientan en este momento con ganas de hablar. Que no se queden calladas. Porque están haciéndolo muy bien a su hijo y a las personas en general. No se vale que nos hagan a un lado. O sea, ¿tú crees que te hacen a un lado? Pues que los hacen a un lado. Sí, porque somos un grupo muy pequeño. ¿Cuántas personas con esta discapacidad visual conocemos eso? Hablando de la escuela, ¿no? Vamos a ponerle que hay unos 60 niños ahí. ¿60 niños con el mismo problema? Con el mismo problema. Es que la escuela también incluye a los niños que tienen autismo y ceguera y así. Ok, pero ¿tu hijo solo tiene...? Solo es ceguera. El problema es ceguera. ¿Y a raíz de qué viene? ¿Qué te dijeron los médicos? Lo que pasa es que la silla turca, cuando se estaba desarrollando él, en la silla turca, nada más le iba apretando los nervios ópticos y nada más tiene la vena que se le desarrolla el 10%. Su diagnóstico es displasia septóptica. ¿Y con eso? ¿Siempre? Ajá. ¿Siempre, para siempre, eso jamás se le va a quitar? No, ni con operación, ni con nada. Mi hijo es ciego total. ¿Y qué es el tratamiento que lleva ahorita? ¿Qué atenciones? ¿Qué tipo de terapias? Él ahorita lleva terapias de computación. ¿Por qué? Porque a la larga él, si quiere llegar a tener un trabajo, puede ser con el teléfono, computadora. O sea, puede ser en algún mecánico electrónico. Sí, porque bajan un programa, no sé cómo se pronuncia, y ese programa les va diciendo lo que pueden hacer. Oye, ¿y él cómo lo ves tú en el desarrollo personal? No solo en el desarrollo económico, en su desarrollo personal. Félix. Si te dijera nada más lo que le gusta comer, vas a decir cómo. Oye, cuéntenos, háblanos. A él le encantan los frijoles, los tacos de burro, de frijoles, o sea, o su espagueti o a su atún. Ese es atún. Normal, atún en el de lata, con mayones. En la lata preparado así. Sí. Órale. Oye, qué buena onda que un niño prefiera los frijoles y el atún, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿cuánta familia o cuántas personas se integran en tu familia? Cuatro. ¿Desde abuelos, paternos? ¿Tú, tu esposo? Pues yo no soy de aquí, de Hermosillo. Yo soy originaria de la ciudad de México. Ajá, me dijiste que venías del DF. Ya llevo 14 años aquí. Oye, ¿y tienes más familia? Sí. ¿Y dónde está? En la ciudad de Guadalajara. ¿Y cómo te apoya tu familia? Eh, pues ahora sí, videollamadas, échale ganas, tú puedes, no bajes la toalla, todo ese tipo de cosas. Eso de que no bajes la toalla es un no te rajes, no te rindas en sonorense. No tires la toalla, nomás agarrarla para secarte, ¿no? Sí. Y pues, ¿la familia de él? ¿La familia de tu papá? ¿De tu esposo, perdón? Ahí está. ¿También te echan la mano? Ese tema. Más o menitos. Lo omitimos ese tema, pero un poquito te echan la manita. Sí. Oye, ¿y cómo lo vives en la sociedad? Porque ser mamá de un niño especial, pues muchas personas lo consideran como hasta un pecado. La gente es canija, ¿eh? Y se comporta a veces muy canija con los demás. Mira, otro ejemplo, ¿no? Uno va a salir de mis ejemplos. Cuando me subo al transporte público, la gente ve que traigo el bastón en la mochila y sí, algunos sí se percatan y nos dicen, nos dan el asiento. Exacto. Pero otros como que les da flojera, están cansados, ay no, está jovencito, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero él no ve. Pero, pues ahora sí, no voy a estar gritándole a los cuatro vientos, ¿no? Porque, pues, ¿pa' qué? ¿Alguna vez has sentido pena por la situación que vives? No. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Alguna vez has sentido coraje, rabia, impotencia? ¿Qué has sentido? Coraje, sí. Por todo lo que nos hacen pasar. Como si uno tuviera la culpa, nos hacen sentir como si nosotras fuéramos las culpables. Ustedes como mamás. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Porque las instituciones no tienen ni empatía, no tienen accesibilidad, no saben por todo lo que hemos pasado, por todo ese tipo de cosas. Ejemplifícame. Cuando vamos, bueno, por decirle que hablan las convocatorias de las becas. Nos hacen hacer un trayecto de buscar papeles, sacar copias. Llegas en el momento y te dicen, te hace falta una copia. ¿Quién era el acta de nacimiento de tu abuelita? Ajá. Híjole. O sea, nos hacen dar vueltas y vueltas. Y te lo vuelvo a repetir. Ellos no saben si en el momento tenemos para comer o no. No saben a quién dejamos a nuestros hijos al cuidado para ir a hacer el trámite rápido. No saben nada de eso. No hay empatía, no hay igualdad. O sea, no hay un sonoro incluyente en pocas palabras. No, qué fuerte. Qué fuerte eso. No hay un sonoro incluyente en pocas palabras. Y eso sí me duele. Yo soy sonorense y veo aquí que hay mucha lucha, hay mucho apoyo de la sociedad y también las instituciones intentan. ¿Tú crees que todavía no es suficiente para ser incluyente? Incluyen a algunos cuantos, no a todos. ¿Cuáles discapacidades están ahorita incluidas en los niños que tú misma me dijiste? Solo hay cuatro. Hay cuatro. En la beca terapia es autismo, síndrome de Down, PSI y no me acuerdo la otra, pero son cuatro. Menos discapacidad visual ni sordos. Auditiva y visual son las que ahorita están careciendo. Ajá. Y esa es la que a ti te está afectando. ¿Qué necesitarías tú de las instituciones públicas que digas, esto me gustaría que las instituciones públicas le brinden a mi hijo para su total desarrollo? Más conocimiento de la discapacidad visual, porque no saben, no tienen el conocimiento, no tienen el trazo que deben de llevar. Pláticamente tú si tienes conocimiento, tú estudiaste para esto, estudiaste para atender a tu niño. Mira, desafortunadamente es un tema muy largo. Échale suelta, lo que quepa en Huachapori. Te vuelvo a decir, las instituciones nos hacen dar muchas vueltas. Las instituciones, vas a algún programa o algo así, no tienen el conocimiento, no saben ni qué papel están pidiendo. Bueno, parecen teléfonos descompuestos, así te lo pongo. Desde arriba dicen una cosa, el de abajo dice otra y la secretaria dice otra y parecen teléfonos descompuestos. ¿Y los apoyos no se reflejan? Algunos apoyos sí se reflejan, a otros no. Es importante eso, porque si hay apoyo es importante precisarlo. No es la única discapacidad que se tiene, pero es una discapacidad muy importante. ¿Qué va a hacer un niño que no ve o qué va a hacer su familia para estar tranquila si deja a un niño en una escuela? Que bien las hay, con USAER, existen escuelas con este tipo de atención. ¿Pero qué va a hacer la mamá? ¿Con qué tranquilidad se va a quedar en su casa? A gusto, porque su hijo está en la escuela, si no tiene la certeza de que todo va a estar bien. Así es. Dime algo que realmente te preocupa para el futuro de tu hijo, porque estás como mamá muy entregada a la atención de su discapacidad, pero también estás preocupada, porque dices, oye, no va a haber suficiente apoyo, aquí no me siento que todos coludos y todos rabones, aquí no siento que cabemos. Pues no vamos tan lejos. Hubo un caso de una persona ciega que fue a una empresa a pedir trabajo. Le dijeron que no, porque tenía discapacidad visual. ¿Y qué puesto era el perfil? Era de call center. Call center. ¿Y tú consideras que eso sí se puede? Sí, porque ellos mismos pueden manejar la computadora. O sea, es un programa que pueden bajar. Y con eso se pueden ir ayudando. O sea, si de por sí su camino es algo tedioso, imagínate que la gente se los vuelva más tedioso. Que les cierren puertas. ¿Tú crees que a futuro puede tener puertas cerradas tu hijo? Sí, porque la gente no es capaz de ayudar a las personas con discapacidad visual. ¿Y qué podemos hacer para despertar en la gente? Tú como mamá estás haciendo tu parte y te agradezco mucho que la estés haciendo, pero ¿qué más podemos hacer para, ojo, despertar en las personas en esta sociedad? Las empresas que incluyan. A mí te lo juro. A mí no me sirve un 15 de enero, un 15 de octubre, que es el Día Mundial del Elbastón Blanco. A mí no me sirve esa fecha porque los demás días. A mí no me sirve un 3 de diciembre que hablen de la discapacidad en general. Si los demás días no lo hacen. ¿Los demás días lo padeces? Sí. ¿Y día a día este padecer? Es una historia nueva. ¿Y día a día este padecer te cansa? Como yo, Brenda, sí. Por lo que estoy haciendo por mi hijo, no. Pero yo, Brenda, sí. ¿Te cansa a qué grado, Brenda? Platícame cómo eres tú ya en tu interior, siendo honesta contigo misma. Vamos a salirnos del libreto después de todo. Me siento ahogada porque digo, tanto que estoy luchando así, no veo ningún resultado. ¿No ves ningún resultado? Sí, porque nos cierran mucho las puertas. Háblame de ese sentir. Nos cierran las puertas como no tienes una idea. Y es frustrante porque uno quiere incluir a sus hijos. Y para que te cierran las puertas, dices, o sea, ¿por qué? Si él siente, si tú lo pellezcas, siente. Si tú le gritas, te va a decir, no me grites. O sea, es una persona que siente que, o sea, lo único que no tienes vista. Es un sentido de los cinco sentidos que tenemos los seres humanos. Y tú, como madre, todo ese sentir, esa frustración que tienes en tu interior, ¿lo llegas a expresar? Sí. ¿Llevas algún tipo de terapia, algún tipo de atención para ti? Sí. Para ser preparada primeramente tú. Sí, estoy hablando con una tanatóloga. Porque ahorita, como te vuelvo a decir que mi hijo está en quinto año de primaria, va a pasar a sexto. Y ahorita, pues ahora sí tenemos que ver en qué secundaria o en qué cameo lo podemos meter. ¿Y eso ha sido un...? Es un proceso. Ay, ay, ay. Es un proceso. Sí, yo sí me siento bien porque estoy hablando con la tanatóloga y yo sé que es un proceso que va a pasar, pero sí es muy frustrante. Frustración. ¿Con qué otro sentimiento describes a lo que tú, como mujer, como madre, como ser humano integrante de esta sociedad, puedes llegar a sentir día con día? O ya al final de estos 10 años, porque llevas 10 años. Vamos a ver, el corte de caja son 10 años los que lleva ella viviendo esto. Su niño tiene 10 años. ¿Con qué otro sentimiento me describes esto? Enojo. ¿Te has enojado alguna vez con la vida? Sí. ¿Te enojaste con Dios o con quién? Conmigo misma, porque digo, yo nunca he sido mala con la gente. ¿Por qué la vida se empeña a ser así? Sí, tengo mi carácter fuerte, no lo niego. Sí, como todo, ¿no? O sea, lo que no me parece, lo digo. Digo, a lo mejor estoy haciendo mal en decir las cosas como son. Y por eso la vida se empeña a que yo esté padeciendo todo esto, ¿no? Nunca es malo hablar las cosas como son, Brenda. ¿Te has llegado a sentir culpable? A veces. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy sincera. Y a lo mejor estoy lastimando a la gente. ¿Crees que eres hiriente con tus palabras? Sí. ¿Y has trabajado en eso? También, con la tanatóloga. He estado trabajando mucho con la tanatóloga. ¿Y esto cómo ha influido en tu familia? Con mi hijo, mi otro hijo, Cristian. También no le ha afectado, sino le ha pegado. Porque siempre nos... O sea, yo trato de balancear los dos, pero todo y por igual. Pero, perdón, pero la balanza se hace más para Josuele. ¿Se inclina? Sí. ¿Hacia el que más te necesita? Sí. Pero como mujer no debes sentirte mal. Como mujer, como mamá, pues va a ser lógico que tengas que inclinar un poquito más la balanza hacia el pequeño, hacia el menor que te necesita un poco más que el otro. El que tiene la discapacidad visual. Eso te causa a ti un conflicto ya interno como mujer. Sí. Eso es de aquí. Porque vemos a una Brenda bien fuerte, bien ruda, pero pues, oye, por dentro, detrás de ese caparazón de fortaleza que te pones, existe un ser humano. Existe una mamá. Existe una mujer. Existe alguien que también siente, que también piensa y que es muy inteligente hasta para ponerse a estudiar otra carrera y sacar a su chamaco adelante. Sí. De eso sí debemos de tener mucha conciencia. Sí. ¿Cómo está tu esposo aquí? ¿Qué papel juega tu esposo activamente en el desarrollo de tu hijo? Pues ahora sí mi esposo trata de estar en festivales, trata de preguntar cómo va por su trabajo. Pues sí, es muy complicado a veces de que él esté 100%, ¿no? Porque tiene horarios diferentes. Pero trata de estar ahí al 100%. Oye, está fuerte lo que me acabas de contar, el enojo. Sigo pensando en lo del enojo. ¿Por qué enojarse una mamá de un pequeño con discapacidad visual? ¿Por qué sentir hasta que reclamos consigo misma, enojarse en su interior y traer frustración? Porque no encuentra el apoyo idóneo para su hijo o no encuentra en dónde encaje en esta sociedad y que sea real, que encaje, que se pueda desarrollar libremente, felizmente tu hijo y que puedas decir, soy mamá de un niño con una discapacidad visual y todo fluye bien. Fuertísimo, Brenda. Sí. Nos enfrentamos a muchos retos día a día. ¿Entre esos retos diarios, alguno que quieras resaltar? Pues que mis hijos les echan muchas ganas a la escuela. No importa si nos desvelamos, nos desmadrugamos para ir y a tomar el camión y eso, pero siempre mis hijos han tenido la respuesta. Sus calificaciones son buenas. O sea, que van muy bien a la escuela. Oye, y en otro aspecto, en casa, ¿cómo se portan? Como todo niño, ¿no? En la escuela, súper bien. Llegan, entran a la puerta de la casa y les cambia el chip. Y día con día vives eso, tú estás entregada a tus hijos. Sí. Me comentabas hace rato, y ahí sí yo te voy a corregir. Brenda me decía, yo no trabajo. Yo estoy en casa con mis hijos, 100% soy mamá de casa. Se me paran las greñas a mí y yo, claro que trabajas, mujer. ¿A poco crees que el empleo en casa, como ama de casa, la labor doméstica, no vale? ¿A poco crees que estar entregada a tus hijos y tener que estudiarle para poderle enseñar a tu hijo cómo va a leer, cómo va a escribir? ¿No es trabajo? Óyeme, ahí sí yo te corrijo y te corrijo aquí mero. Si es trabajo, Brenda, valóralo, valórate que lo que tú haces no es para cualquiera. No cualquier mamá lo hace. Y mucho menos hoy en día ante esa realidad social a la que nos enfrentamos y que tú misma la estás ejemplificando con diversos ejemplos de lo que traes cargando. Porque caras vemos, historia no sabemos, pero tú traes lo tuyo cargando un costal en el lomo. ¿Cómo te sientes con eso? Pues, ahora sí, te vuelvo a repetir, agarro el toro por los cuernos y a seguirle. Y después de que te regaño y que te digo, oye, Brenda, pues esto sí es chamba, ¿cómo lo sientes? Pues satisfactorio porque muy poca gente a lo mejor me dice, oye, lo estás haciendo bien. Y ya con eso dices, voy a seguir dando el mil por mil. Brenda, pero lo que tú haces es muy admirable. O te lo digo en serio. Lo que tú haces es digno de toda mi admiración, respeto y comprensión. Gracias. A lo mejor lo que te hace falta es que realmente volteen a ver a esa Brenda que se parte el lomo en la casa, se parte el lomo con los chamacos, se parte el lomo viviendo la realidad y llevando a cabo esta realidad día con día con su viacrucis que conlleva, que lo acabamos de platicar hace un momento. A lo mejor y sí necesitas que te recuerden que lo que estás haciendo vale. Que tú, como Brenda, vales mucho. Como mamá, como mujer, tú vales mucho. Como persona integrante en esta sociedad que se atreve a poner un cartel en braille, en las paradas de camión, para que alguna persona con discapacidad visual pueda checar y ver qué ruta pasa por esa parada del camión, por esa calle. Eso es admirable, Brenda. Gracias. De veras, te lo digo en serio, es admirable. Mucha gente seguramente lo va a entender aquí y lo va a poder expresar. Esto no lo hace cualquiera. Más que nada estoy abriéndole un camino a mi hijo. ¿Y qué más has hecho por abrir este camino? Tocar la puerta aquí, para que volteen a ver a las personas con discapacidad visual. ¿Y qué le dirías tú a las mamás que, como tú, tienen un hijo con discapacidad visual? Hay que seguir tocando las puertas. De 10, 2 nos van a decir que sí. De 10, 2 nos van a decir que sí. Solo el 20% va a tener respuesta. Pues eso me agüita, ¿eh? Me agüita lo del 20% porque a mí se me hace un tema bastante interesante. Una mamá, encima de todo lo que está viviendo, encima de la realidad de las mujeres en esta sociedad, salir al quite con estos problemas y retos a los que se enfrenta una mamá de un hijo con discapacidad, no es cualquier cosa. Me agüita, me gustaría que fuera más, me achicopala, me desmotiva, digo, quiero que sea más la respuesta. Pero también necesitamos conocer más historias como la tuya, Brenda. ¿Conoces tú más historias de este tipo? Te puedo hablar de mucha gente. ¿Y qué hacen las mamás? ¿Qué hacen las mujeres? También tocar puertas. Te puedo hablar de una Adriana, que su hijo es sobreviviente al cáncer. De una Susana. Te puedo hablar de mucha gente, de muchas amistades que tengo. ¿Y tú sientes que a las personas que viven este tipo de situaciones les da pena acercarse a hablar en público, en un micrófono y en una cámara? No, yo siento que ellas no. ¿No les da pena? No. Entonces, ¿qué es lo que frena a una mamá que tiene un hijo con una discapacidad? Que la gente nos juzga mucho, nos culpan mucho, nos hacen sentir que uno es la culpable de que tener un niño con discapacidad. ¿Qué te han llegado a decir, Brenda? Que yo tengo la culpa, que no me cuidé. ¿Cómo que no te cuidaste? ¿En qué sentido? Sí, en el sentido de que si comía algo, ¡ay, le va a hacer mal! O ¡ay, esto! O así, muchos tabús, muchas cosas incoherentes que decías, pues no, mi doctor no me prohibió nada. ¡Qué fuerte! ¿Te llegan a culpar diciéndote que comiste algo mal en el embarazo, que no te cuidaste en el embarazo del niño, que fue un embarazo totalmente normal, me lo comentabas tú? Sí, fue un embarazo de nueve meses. ¿Y te llegan a responsabilizar por ello? Sí, la gente ignorante, por no decir otra palabra. ¿Grosera? ¿Nacido la gente grosera contigo? Sí. Que me echan la culpa de que el niño... ¿Cómo que te dicen? A ver, háblame de eso sin temor. Aquí en Huachapurri... No, que me echan la culpa, me echan la culpa de que yo a lo mejor yo no tenía que ser mamá o... Me echan la culpa de eso, de que a lo mejor yo no era... que no iba a ser buena mamá, que por eso, o el castigo divino o algo así, ¿no? Híjola. Dije, no, por algo, el de allá arriba me escogió para una persona con discapacidad, porque sabe que voy a poder y voy a luchar por él. O sea, ¿estás preparada para esto y más? Sí. Es mi lema, yo siempre cuando me dicen algo o viene una prueba fuerte en la vida y que como mujeres a veces aprendemos a sentir empatía por los casos de nuestras semejantes y me llegó un tema fuerte y pues como cualquier cosa que te golpea, a lo mejor no te tumba, pero esto te va a dar una buena revolcada. Me da un trancazo aquí la vida, casi yo al cabo no tengo, pongo el siguiente cachete, Brenda, y digo acá, que no me dolió. Y eso es fuerte, o sea, es vida hecha para acá, pues, dame el siguiente trancazo, porque eso no me dolió. Pero esto no solo es la vida, no es un castigo divino, Brenda. Esto es porque en la sociedad se acostumbra a hablar sin conocer, a juzgar sin saber, y sobre todo tenemos una capacidad bastante limitada porque no conocemos. La gente que no conoce de esto no va a poder opinar y te van a juzgar sin razón alguna. Y todo lo que te han dicho, ¿cómo lo has procesado? Porque es fuerte. Imagínate que a mí me dijeran, no, pues tu hijo tiene los ojos verdes porque tú comiste aceitunas en el embarazo, óyeme, no. No, ya, antes sí me enojaba y sí les contestaba. Pero ya hablando con la tanagotóloga, como que déjalos fluir, no es cierto. ¿Qué les contestabas, Brenda? Ay, la que puede, puede. Y tantas. ¿Les decías? Sí, pero no en otro tipo de términos, ¿no? En otras palabras. Sí. ¿Llegaste a ser grosera y violenta con la gente? Sí. ¿Qué tan violenta fuiste? Pues, que, o sea, me decían, ay, es que pobrecito, pobrecito, ¿por qué? Siente. Más pobrecito tú que tienes la cara. Es que es una grosería muy fuerte. Si no es muy fuerte, no, pues, rebájame la grosería. Luego, tú eres el pendejo y medio, porque, o sea, ¿qué? Pobrecito, ¿en qué? Le contestaste a decirle a la gente. ¿Y qué te decían? Ay, qué grosera. ¿Tienes una etiqueta en la sociedad o en el ambiente de las mamás, como la mamá grosera, la mamá que respondona, la mamá que no se deja, la mamá, pues, que es bien fiera? ¿Así es la verdad? Sí. ¿Así te catalogan? Hasta cierto punto yo sé que sí. ¿Tú sabes que sí? Sí. ¿Y eso te hace sentir cómo? Orgullosa. ¿Te seguirías defendiendo así? Sí. ¿No te da pena? No. ¿Te da gusto? Sí. ¿Poner a la gente en su lugar es lo tuyo? Sí. Venda, me sorprende, me encanta tu actitud, y que veas la vida de esa manera en la cual entiendas que ni es un castigo divino, ni es porque saliste al eclipse, ni es porque comiste mal, porque no te nutriste, es un tema que ya traía a tu hijo en sus genes. Ya, ya, o sea, pasan las cosas, ni modo de regresarlo por donde vino, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Y el amor que le tiene uno a los hijos es más grande? Es estar renegando de él toda la vida y no, yo no voy a renegar de ninguno de mis hijos. Yo estoy muy orgullosa de quien soy y mis hijos también, yo estoy muy orgullosa de mis hijos y de mi marido también. Entonces, esto no es para que uno se sienta ni apenado, ni inconforme con lo que le tocó vivir, sino para abrir el abanico de oportunidades o para abrir la conciencia de las personas, tocar las cabecitas de conciencia social y que cada uno de los seres humanos que te estén viendo y que estén escuchándote digan, ay, sí es cierto, yo he sido un poquito gacho o despectivo con los del bastón, he sido gacho. Yo no le he dado el asiento en el camión a esa señora. Es una conciencia social. Dime algo que quisieras agregar, Brenda, con lo cual me encantaría, pudiéramos cerrar este programa, que me digas, esto quiero decirlo. Que sean más tolerantes y más empáticos con la gente con discapacidad visual. ¿Es todo? ¿Algo más? No, que les den las oportunidades, que todos tienen oportunidades, todos tienen el mismo derecho. ¿Algún mensaje para tu hijo que seguramente va a estar muy pendiente de este programa? Pues, que estoy muy orgullosa de él, que lo amo, a su hermano también, a mi marido también, que estoy muy orgullosa de los tres, que ahora sí somos una familia cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro, luchones. ¿Quieres llorar? No. No, ya superé esa etapa. Ya no lloras. No, ya no. Ya puedes platicar sin necesidad de llorar. Sí. O sea, es nivel desbloqueado, ¿eh? Cuidado cuando una mujer puede platicar las cosas sin chillar, aunque le duelan, o bien cuando le dolían. Porque cuando una mujer deja de dolerle, eso te hace bastante fuerte y eso es para tenerle respeto, no solo miedo. Respeto. Ya no le tiene miedo a nada. Ya desbloqueó ese nivel. Sí. Ya brincó la siguiente etapa. Ahora, ¿qué sigue, Brenda, como mamá? A seguir la etapa de la secundaria. La secundaria de tu hijo. La secundaria. Los padres no le somos eternos a los hijos. Los padres, ¿en algún momento vamos a seguir la ley de la vida? Yo se lo he dicho a mis hijos. Yo no soy eterna. Yo no soy eterna. Ustedes tienen que abrir su propio camino. Yo les sirvo de apoyo. Y yo, a mis hijos, nunca les voy a cortar las alas. Si ellos se quieren mudar a otro país y eso, adelante. Yo no voy a hacer impedimento para mis hijos de nada. ¿Quieres que vuelen? Que vuelen. Yo siempre dije, si yo tengo hijos, mis hijos van a ser prestados. O será prestada la mamá, ¿no crees? Como sea, pero yo a mis hijos, yo no les voy a cortar las alas nunca. ¿Algún mensaje para las mamás, Brenda, que tienen algún hijo con discapacidad? Desde el fondo de tu corazón. Desde esa mujer que ha llorado. Desde esa mujer que se ha partido el lomo. Que ha sufrido. Desde esa mujer que ha vivido. Que esa mujer que se cansa. Esa mujer que se enoja. Esa mujer que se frustra. Desde el fondo de tu alma, Brenda. ¿Algún mensaje? Que, pues ahora sí, hay que seguir tocando puertas. Que no nos dejemos. Hay que seguir tocando puertas por el beneficio de nuestros hijos. Pues ya de tanto tocar puertas, le ponemos el timbre, ¿no? ¿Qué te parece que le ponemos un timbre y despertar conciencia? Sí. Que la sociedad sea más empática. ¿Pedirías empatía a la sociedad? ¿De qué forma le pides empatía? Que sean más sociables. Que se acerquen. Que pregunten. Porque, pues ahora sí, la SEP, volviendo a la escuela, no nos toma mucho en cuenta. Gracias a la Asociación de Padres de Familia y algunas otras actividades, la escuela está como está. Porque ni la SEP nos voltea a ver. O sea, que tú crees que nadie los voltea a ver. No, porque somos un grupo muy pequeño. ¿Cuántas personas en Hermosillo integran a este grupo? Pues ahora sí, no te tengo el dato. ¿Más o menitos que te acompañen? Pues ponle con unas 60, 70 personas. 60 o 70 padres de familia. 60 o 70 familias que están viviendo esta misma situación. Que Brenda Viridiana nos acaba de comentar. Eso no es para cualquiera. Esto es solo para mujeres valientes. Brenda, de verdad, admiro mucho esa valentía que tuviste de tú buscarnos para venir a este programa. Admiro mucho eso. Eso, ¿por qué nació? Porque quiero dejarle un camino un poco más ligero a mi hijo. ¿Cómo qué? Que le abran las puertas. Si él va y pide que le den clases de francés, alemán, lo que tú quieras, que le digan que sí. ¿En una escuela te negaron la atención? Sí. No nos vas a decir cuál escuela, ¿verdad? No, porque yo no vengo a echar tierra. De eso se trata. Se trata de hablar sin ácido, sin necesidad de echar tierra ni nada. O sea, sin necesidad de pelear. Podemos tener una conversación y expresamente decir, hay escuelas que han cerrado las puertas a niños con discapacidad visual. Escuelas de inglés. En estos tiempos, en esta sociedad actual, hay escuelas que se niegan a brindar ese servicio. ¿Por qué? Por no tener maestros capacitados. Qué preocupante es que no tengamos maestros capacitados para atender a este tipo de alumnos. Así es. ¿Algo más que haya fallado para que tu hijo se pueda integrar o pueda ser incluido en esta sociedad? Que lo incluyan en todo. En todo. En becas. O sea, no digo que directamente le den la beca a mi hijo, ¿no? Sino que nos hagan el proceso de meter papeles más liviano. O sea, que sea algo más ligero. Sí. ¿Consideras que no lo es ahorita? No, no lo. Oye, ¿cómo es tu relación? ¿Cómo es la relación de tu hijo y tu familia? Porque veo que son una familia muy unida con la sociedad, con los vecinos. ¿Cómo la llevan ahí? Bien. Nosotros somos familia bien. No salimos tanto a fiestas ni nada, ¿no? Por toda la circunstancia de violencia y todo eso. Ese es otro tema, ¿no? Pero no, no la llevamos bien con la gente. Yo soy la que tengo el carácter fuerte y a veces no compagino con mucha gente, ¿no? Ah, o sea, tú eres la no grata. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué te has convertido en eso, Brenda? Por las circunstancias, más que nada. Las circunstancias de la vida te han vuelto hasta ser calificada como una persona no grata. Exacto. Solo en el afán de defender el camino por el cual le ha tocado vivir con el tema de la discapacidad de su hijo. Sí. Ir luchando. Así es. Porque esa palabra de que, ay, pobrecito, ay, es un niño especial. No, no es un niño especial. Para mí, Brenda, una cosa especial es una hamburguesa o una pizza. Pero mi hijo no es especial. Mi hijo tiene discapacidad visual. Es ciego. Tan. Las cosas como son. Sí. Si aprendemos como sociedad a llamar las cosas por su nombre, yo creo que iríamos evolucionando un poquito más y alcanzar mayores resultados y mejores resultados en atender este tipo de temáticas. Exacto. Lo de tu hijo no es ni cualquier cosa, ni lo tienen muchos niños, pero lo que le está pasando sí lo viven muchos niños. Sí. Bastantes niños. Fuerte historia, Brenda. Pero hay que seguirle adelante. ¿Le vas a seguir adelante? Sí. ¿Cómo? Tocando puertas. Ir y venir. Ya te puse el timbre, Brenda. Mucho. ¿Por qué no toques puertas? Mucho. Aquí fue que gracias a Dios nos voltearon a ver. Uno de tantos, ¿no? Oye, es que cuando tú dijiste que era Guachapori, mejor platica. Fue algo muy curioso que de veras ustedes se van a identificar. Platica. Me dice Brenda, me contacta por redes sociales y se ve un mensaje filtrado. Fue vía inbox de Facebook Messenger y me dice el mensaje filtrado, Brenda Bridiana. Y pues yo veo mensajes filtrados a las mil, ¿no? Y checo el mensaje, empiezo a leerlos. Pues había pasado varios días, muchos días. Por favor, Katia, platiquen en Guachapori el tema de lo que vivimos las mamás de los niños con discapacidad. Por favor, platiquen con nosotros este tema y me empieza a contar y yo le contesto. Pásame algún teléfono. Ya estoy, ¿no? Empiezo a platicar con Brenda y me dice, Brenda, es que nadie sabe a lo que nos enfrentamos y nadie estamos preparadas. No nacemos sabiendo y nuestros hijos con discapacidad no traen instructivo y la sociedad se siente con muchos pantalones para podernos juzgar, para podernos señalar, criminalizar o hasta etiquetar. Como es el caso tuyo. Exacto. Y aquí está la historia. Dijiste, yo quiero contarlo en Guachapori. Quiero que se sepa que lo vean por televisión y que vean que lo que yo vivo no es solo mío. Es de muchos más niños. De muchos más niños. ¿Algún mensaje que nos quieras decir ya para finalizar? Pues, ¿qué te puedo decir? Lo que salga de tu corazón, directo de tu corazón. Me gusta platicar con las mujeres que les sale del alma, que les sale del alma las cosas y que dicen, bueno, yo quiero expresar esto porque este es mi sentir. Esta soy yo, mujer. Esta soy yo, la mamá. Soy yo, Brenda, la esposa. Soy yo, la compañera de otras madres de familia que viven lo mismo que yo. Pero yo, Brenda, ahorita tengo la oportunidad y la gran responsabilidad de estar frente a un micrófono en una pantalla de televisión, en un podcast y en todas las plataformas de Televisa Sonora donde Guachapori se transmite. Pues ahora sí hay que seguir luchando, seguir forjando ese camino. Más que nada, no hay que rendirnos ante nada. ¿Qué haces para no rendirte? Pues ahora sí seguirme actualizando en todo, ¿no? En todo. ¿En qué te actualizas? En todas las herramientas que se necesitan, en todo tipo recursos que le pueda dar yo y brindarle a mi hijo. ¿Tú le estás dando las herramientas? Sí. ¿Tú le estás siendo proveedor de conocimientos? Sí. ¿Mensaje a tus vecinos? Pues ahora sí, más que nada, gracias. ¿Mensaje a la gente que en la parada del camión no te da chance? O sea, que la gente escuche. Que sea más empática, o sea, sociable, que sean, que tengan esa iniciativa, ¿no? ¿Tú crees que falta gente con iniciativa? Sí. ¿Qué más falta? Aparte de empatía, gente con iniciativa, atención de las instituciones, ¿qué más falta para que tú, Brenda, digas, aquí, yo las vine a representar mamás, yo abrí la bocota en Guachapore, pero esto es una realidad social. Quiero decirla. Pues, ahora sí, más que nada, que no nos hagan el camino tan difícil, porque es un camino muy difícil, muy pesado, que no los hagan más ligeros, porque es muy pesado. ¿Los cuidados especiales para tu hijo, cómo son? Pues no, mi hijo, gracias a Dios, no tiene ningún cuidado especial. No toma medicamentos, no nada, no está en silla de ruedas, nada. El cuidado especial es el que tú le pones nada más. Sí. La atención, el académico, enseñarlo, trasladarlo. Sí. Eso sí corre por tu cuenta. ¿Quién te ayuda, Brenda, aparte de tu esposo? Nadie. Ahorita la tanatóloga. Más que nada la tanatóloga. ¿Sientes que has cambiado algo en tu vida por atender el tema de la discapacidad de tu hijo? ¿Qué has cambiado? Mi carrera, mi trabajo. ¿Dejaste todo? Todo, por ser una mamá cuatro por cuatro. Dejaste todo por ser una mamá cuatro por cuatro. ¿Y con eso estás conforme? No, porque yo sé que más adelante lo puedo seguir con lo de mi carrera. Yo sé que lo voy a poder lograr. ¿Te sientes satisfecha con lo que estás haciendo? Hasta ahorita sí. Me siento muy feliz por todo lo que estoy haciendo. por todo lo que haces día con día con tu hijo. ¿Te gustaría hacer más? Sí. ¿Qué te gustaría hacer? Pues que llegue a la universidad. ¿Este es tu sueño? Sí. Que mis dos hijos lleguen a la universidad. ¿Sabes qué les gustaría hacer de grandes? Pues a mi hijo al más chico le gusta el diseño gráfico. Dibuja muy bien. Tiene ocho años y dibuja muy bien. Y Josuele pues ahora sí quiere le gusta mucho la textura de estar masajeando. Me da masajes a mí y a su papá. Ah, o sea a lo mejor iba a ser un muy buen masajista. Sí. A lo mejor Josuele va a ser fisioterapeuta o algo. Esta es la historia de una mamá que solita quiso contar lo que viven las madres de los niños con discapacidad visual. Esto aquí en Hermosillo. Brenda. Brenda Viridiana te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en esta silla de Huachapori. Te lo dije que esto no es para cualquiera es solo para mujeres valientes. Buenas tardes. Regresamos a la programación normal. de Huachapori. De La B contagia